Ninguno de ustedes vota en Estados Unidos, así es que, espero, creo. Yo no. Ah, bueno. Daniel, vos hubieras preferido, te pregunto con toda transparencia, en términos económicos, que ganara Trump. Completamente. De hecho, yo lo manifesté en mis redes sociales con argumentos, no con un tema de sensibilidad. Vuelvo y repito, cuando Costa Rica tiene un socio comercial que es más del 52% de su relación comercial, más allá de que las inversiones extranjeras, el 70% vienen de Estados Unidos, etc. Tú necesitas que a Estados Unidos le vaya bien y que no esté en guerra. Es un país en el cual la gente quiera seguir trabajando dentro de Estados Unidos, porque si Estados Unidos tiene buenos indicadores económicos, por supuesto nos va a salpicar a todos nosotros cosas muy buenas. Voy a dar un ejemplo académico. La empresa más grande del mundo, que es Amazon, al tener un gran consumo, le repercute a su centro de servicios acá en Costa Rica una mayor cantidad de empleos. Vean que ha sido una de las empresas que más empleos ha generado en Costa Rica porque en Estados Unidos tienes una economía rimbombante. Voy a ponerte un ejemplo, Randall. Jorge, vos, con toda transparencia, hubieras preferido que ganara Trump. Por supuesto. También lo expresé en redes sociales. Los números lo acompañaban y creo que un país que económicamente está bien no tenía o no debía de cambiar el rumbo que lleva a Estados Unidos. Económicamente va muy bien. Estoy dejando por un lado el término de cómo manejar la pandemia, etcétera, etcétera. Pero como bien lo dice Daniel, si allá en el norte les está viendo, les está yendo bien a ellos, por supuesto que a nosotros nos va a ir bien porque es cualquier cantidad de empresas de capital norteamericano las que tenemos ubicadas en zona franca es en Costa Rica. Ok. Zona franca que es la que mueve la economía de este país con los servicios. Por tanto, si las empresas como Amazon están bien, aquí van a estar bien y vamos a seguir produciendo empleo. Entonces es una relación bastante estrecha la que hay con los Estados Unidos comercialmente hablando y pienso que sí, yo no hubiera dudado en darle el voto a Donald Trump.